Me gusta pensar que por un momento, que por un par de meses, soy capaz de experimentar un momento más largo, más eterno. Los días duran más, la noche parece que no llega, y sin querer terminas poniendo más energía en vivir, o hasta queriendo, pero hay que despedirse, hay que aceptar la mendagoria y la nostalgia de que en algún momento, ese momento no se puede alargar más, pero sabiendo y extrañando que en algún momento va a volver, y por más que no me guste, que no esté de acuerdo, él yéndose me tengo que despedir. Adiós. Adiós verano. Adiós. Adiós. Gracias.